¿Qué es mi gente bonita de YouTube? ¿Qué es mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video tutorial de Painted3D Estamos apenas conociendo esta aplicación que está muy muy buena Como les comenté en la brevísima introducción Es un software para texturar objetos 3D Aunque sirve para otras cositas Que realmente nada más se las voy a comentar Porque yo no voy a estar utilizando el programa para eso ¿Ok? Miren, de una vez se los comento El programa puede hacer renders Tiene un sistema así básico para hacer renders Pueden inclusive mover las luces y hacer unos renders No se ven mal, la verdad Para nada se ven mal Pero yo jamás haría un render en este programa No porque sea malo ni mucho menos es bueno Pero yo prefiero utilizar las herramientas que normalmente utilizo Que en este caso un ejemplo sería el render del Cinema 4D que es buenísimo El render 3D que es buenísimo, etc. Bueno, entonces dicho eso Eso nada más lo voy a comentar rápidamente Cuando estemos llegando a esa parte Pero realmente les comento es algo que yo no me interesa para nada utilizar en este software ¿Ok? Este software yo lo voy a utilizar para texturar mis objetos 3D Que tengo modelados ya en alguna aplicación Ejemplos Lightweb, ejemplos Blender, ejemplos Este Tree Studio Max Ejemplos Maya Etc, 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 etc ¿Ok? Bueno Corto video Corto video Y nos vemos En la tercera parte Bye, bye Sinciten 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 Gracias.